...que ya se metió a lo político muy suavemente. Pues sí, qué bueno que no perdieron 600 millones de pesos. Qué malo que no se pronunciaron cuando fueron 2.700 millones de pesos. Porque para esto hay que tener memoria. Hay que revisarlo todo con mucha, mucha puntualidad. Acuérdense que lo dimos a conocer con mucha claridad. Por un lado fueron 600, por otro lado fueron 2.700 millones de pesos. Hay un litigio todavía en los 600 millones de pesos. En los 2.700 millones de pesos, por supuesto que sí perdimos 600 millones de pesos. Y mucho más. A eso me refiero yo. Por eso tenemos que estar muy claritos en el gobierno. Y a pregunta expresa y a pronunciamiento expreso de lo que tiene que ver con la administración estatal, siempre las voy a responder. Muchas gracias.